Y un paso más, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley para aumentar las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de violar derechos humanos. Esta iniciativa que contempla la suspensión de visados y la congelación de activos regresará a la Cámara Baja para su aprobación final. El pasado mes de mayo la Cámara de Representantes aprobó una medida similar y el Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que comenzaron en febrero. El Senado de los Estados Unidos dio un paso más para aumentar las sanciones contra los funcionarios del régimen chavista en Venezuela. El texto legislativo que fue aprobado este lunes, impulsado por el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, permite la suspensión de visas y la congelación de los activos estadounidenses de algunos funcionarios chavistas tras meses de desacuerdo en el seno de la Cámara Alta. Esta noche en el Senado de Estados Unidos aprobamos sanciones contra los violadores de derechos humanos trabajando por Nicolás Maduro en Venezuela. La iniciativa que fue aprobada por unanimidad se logró luego de la segunda vuelta de los comicios legislativos en Luisiana, donde la senadora demócrata Mary Landrieu perdió su escaño, senadora que mantenía el bloqueo del proyecto de ley. ¿Qué sigue? Ahora, el proyecto legislativo de la Cámara Alta tendrá que enviarse de nuevo a la Cámara de Representantes para su consideración, de manera que si lo aprueban, solo restará la firma del presidente del país, Barack Obama, para su entrada en vigor. La Cámara Baja ya había aprobado el pasado mes de mayo un proyecto similar. Los senadores tendrían que culminar todos los pasos antes que inicie el receso navideño. De lo contrario, las dos cámaras deberían comenzar de nuevo el proceso legal al conformarse el nuevo legislativo en enero. La aprobación llega después de que Nicolás Maduro dijera en una entrevista televisiva el pasado sábado que la delegación diplomática estadounidense en Caracas está actuando de manera peligrosa, por lo que su gobierno está evaluando la situación. En entrevista con NTN24, el analista político en temas de Latinoamérica, Ray Welser, aseguró que la medida llegó tarde. Es una sanción no muy fuerte, pero es muy simbólico y importante para mostrar o poner una luz sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Estas medidas buscan sancionar a funcionarios chavistas por varias denuncias a violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales del pasado 12 de febrero, que dejó 43 muertos.